Difusión cultural UBAC Poder interpretar las realidades sociales y ser más sensible a lo que pasa a nuestro alrededor es importante para generar mejores sociedades. Además, contribuye a nuestra formación personal. Julio Murillo, maestro en filosofía de la cultura de la UBAC, recomendó acercarse a las ciencias sociales, como la filosofía, y también a las artes para poder fortalecer nuestra sensibilidad, la empatía y nuestro sentido crítico. Una forma de sensibilizarnos precisamente es la investigación documentada, pero también otra forma de sensibilizarnos es acercarnos al mundo de las humanidades a través principalmente de la filosofía. Debemos complementar el estudio filosófico con la revisión de los fenómenos sociales. Y un tercer elemento que nosotros podemos incluir en nuestra propia formación tiene que ver con el acercamiento a las artes, porque nos hace, a la vez de pensar y sentir, nos hace más sensibles al otro humano. Resaltó la importancia de conjuntar los conocimientos de las ciencias duras con los de las humanidades para interpretar la realidad con una perspectiva integral. No seamos cómplices de la superficialidad, sino comprometidos con nosotros mismos en nuestra formación, en nuestro desarrollo, en nuestro conocimiento, pero también en nuestra conciencia social, para ser mucho más reales, realistas en la vida, críticos, pero también empáticos. Formémonos cada vez más y mejor en las humanidades, pero también en las ciencias que nos arrojan datos. ¡Gracias! ¡Gracias!